¿Qué hago? Estamos con Lizardo Ponce en la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda. Bueno, ¿qué significan estos premios para vos? La verdad que me encanta que se premia a la industria de la moda en Argentina. Hay tantos diseñadores, modelos, artistas que trabajan en esta industria que está buenísimo que se premie y que se le dé lugar. ¿Y vos le das importancia a la moda en tu vida, en tu carrera? Sí, la verdad que miro, me gusta, pero un poquito como que no me meto mucho porque más allá de la moda me parece que lo más importante es estar cómodo y es elegirlo, que a uno le quede bien. A veces hay cosas que están de moda, que a uno le quedan mal. Es que la verdad que soy muy de fijarme en lo que a mí me gusta y de crear por ahí a veces mi propia moda, que es la más importante. Tendríamos que hacer todo, basarnos en lo que nos gusta, en lo que nos sienta cómodo porque la comodidad y la actitud va más allá de lo que uno se pueda poner. ¿Y cómo ves este año él bailando? Bien, la verdad que muy bien. Me diviertan mucho, hay algunos participantes que me encantan, otros que me parecen bastante aburridos. Pero bien, me gustan mucho, me encanta que esté Marcelo Laire, me parece muy divertido, me parece que tiene un gran año. Él está genial, así que me encanta. ¿Y te gustaría volver a estar? Estuve por volver, pero un solo iba a quedar eliminada, así que no pude volver a bailar, así que por algo será. No tenía que estar, no tenía que volver. Bueno, ya volverás a la tele y ojalá en el próximo Bailando Ustedes. Dale, muchas gracias, Norma. Gracias a vos.